A propósito de un laboratorio que en principio funcionaba como tal, pero que a partir de lo que publican desde el ejército israelí en estas imágenes, supuestamente muestra las consecuencias de una operación de combate en el área de Abazán, en el este de Jan Yunis. El ejército dijo en una declaración adjunta que habían matado decenas de combatientes de jamás y localizado armas y lanzadores durante el ataque en esa región de Gaza. Las imágenes muestran un lanzacohetes, explosivos, granadas, cartuchos, un rifle Kalashnikov y dispositivos de comunicación. Uno de los edificios fue identificado por el ejército como un laboratorio médico. En cuanto a las probabilidades de cerrar el acuerdo del que hablábamos antes por la liberación de rehenes, se sabe que por ahora está dilatada esa negociación, mientras el ejército de Israel nos proporciona a todos de alguna manera esta serie de imágenes, de videos, mostrando cada uno de los elementos que encontró en este lugar que originalmente funcionaba como laboratorio y terminó siendo en algún punto también un lugar para esconder armamento de parte del grupo armado jamás. Así mostraba una por una las piezas encontradas allí en Gaza, granadas, rifles y otros elementos del ejército de quienes operan para el grupo jamás. Revelación que hizo allí en la franja de Gaza el ejército de Israel. Voz de la Patria Grande